El Joe Ahí, ahí, poco a poco Calma y mala intención Que todo llegue Cuidado que hay nada, eh A más oye que disto, está blando, eh, cabrona Mira, mira, mira cómo ve, mira cómo ve ¿Ten bloqueador atrás? ¿No? Joder, pues parece, carajo Ah, o el SD Ay, poquillo, si no insistes mucho, ¿sabes? Ainda vas para atrás y fozas, o da Dios Va muy bien a las 13.30 de la NEC Muy bien No, no, extraite cadenas Que aquí llega su firme A ver si empujas algo A ver si pasa algo, porque O jipe ya se ve que no anda O jipe no anda Que carallo va a dar Pero quien abrió el primer tramo El primer tramo que era el más difícil El primer tramo que subió en la calderilla A ver, ahora está el diante aquí quemalo Cuando vas a ver, se me quemarás esto Tomades por el culo Yo paso por aquí como do lado, que apunta do carallo Nunca tuve un coche, no tuve un lado Estamos aquí Peña, Juan Recolle o cable No recoyes mucho Cambia la dirección Ahí, izquierda Ahí, ahí, ya estás en el camino No, no, colócalo, colócalo, Miguel Colócalo Que fai calor, eh Vaya diazo, tuvimos sol Vaya suerte Joder, si lo elegimos es imposible, Miguel Estos son los días que hay que vivir Nunca sabes hasta que chegas Diste, coño, así sí Pues no me ha igual estar aquí nevando Cochudendo Que da, pofa, que da gusto Da gusto traballar, joder Con jipe tenemos que traballar a huevos, claro Ja, con Dios, pena de odolada, oh Que pasaba que por aquí como nada No andábamos a pasar traballos Traballiños no está ojita Que quiere apartar Apartar y no lo hay en su aguino Está apartando para que pase Para que pase un coche, un visubici Para, para ahí, ahí Para ahí, Miguel, que se pasa Para ahí, dale, Juan 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 Chufri, dale Como si fuera deuda allí Pasa, ven Como si fuera roubao Cuidao, migui Que vaya ahí el animal del topolla No hay coches Un jipe, un topolla Esto es una puta merda Dejar pasar al GR de una puta vez GR primero Cuando viene a paliadora Para quitar el cazo Ay, a paliadora Ainda no llegó ¿Dónde anda, eh, Miguel? Que está usando cazo por ahí Pena de lada, eh Que un lada por aquí Bueno, caray, bueno Bueno, caray, bueno No parece subida, eh, ¿verdad? Ve su vídeo y parece llano Pero caray Vamos a ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.